Música Decenas de ciudadanos protestaron frente a la Corte Suprima de Justicia en San José para exigir justicia por el ambientalista Jairo Mora, asesinado en Playa Moín, Limón, en el Atlántico del país, el 31 de mayo de 2013. Mora se dedicaba a la protección y conservación de la tortuga baula. Por su asesinato fueron llevadas a juicio siete personas. Sin embargo, el pasado 26 de enero, el Tribunal de Juicio de Limón absolvió a los implicados. Justicia, 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 justicia. La jueza Yolanda Alvarado justificó la sentencia aduciendo que la Fiscalía hizo un mal manejo de las pruebas, y que la indagación del organismo de investigación judicial fue pésima. Sin embargo, Edgar Castrillo, presidente de la organización ambientalista Huespra, señala que había suficientes pruebas sobre la participación de los involucrados en el asesinato de Mora y que la pérdida de estas responden a mecanismos de corrupción en el sistema judicial. Lo que acusamos aquí es una curiosa simbiosis de narcotráfico, intereses privados y una renuencia a participación del propio gobierno en protección del área, que es muy importante. Hay negación de su importancia biológica, lo cual es completamente falso porque hay mucha importancia biológica. Puede ser que esos responsables también sean instrumentos de intereses corporativos, de intereses políticos, de intereses que están detrás. No se trata de buscar el chivo expiatorio, no se trata de que se pudran cuatro personas más en la cárcel en Costa Rica y que por detrás de ellos sigan lucrando los que están haciendo APM Terminals, los que están haciendo las grandes inversiones. El fallo absolutorio ha provocado indignación en diversos sectores costarricenses y culpan al Estado de no aplicar justicia pronta y cumplida en este caso. Porque el fiscal general no puede esconder su cara de este caso. El fiscal general tiene que darle al pueblo costarricense la cara. Por eso, cuando lo iban a reelegir, cuando lo iban a reelegir, los diputados del Frente Amplio dijimos no a la reelección del fiscal general. Y ahora se está demostrando que a este señor no deberían de haberlo reelegido. El caso de Jairo Mora nos permite hoy tener una figura, un emblema de la lucha ambiental y levantar de nuevo un movimiento social que le venga a decir al Poder Judicial que no es un tema de intromisión de poderes, que es un tema de dignidad y sacar a la politiquería del Poder Judicial. Porque los cambios en un Estado como el nuestro se tienen que dar en todos los poderes. Las organizaciones temen que el caso de Jairo Mora quede impune, como ha sucedido con otros crímenes cometidos contra ambientalistas como David Maradiaga, Oscar Fallas, Jaime Bustamante, María del Mar Cordero y la canadiense Kimberly Blackwell. Pedimos justicia para Jairo. La justicia para Jairo significa justicia para las tortugas. Significa justicia para todos los ecologistas que nos atrevemos a enfrentarnos a un sistema injusto que está concentrando riqueza. Como recortatorio de los casos impunes, los manifestantes entregaron a representantes de la Corte Suprema de Justicia un ataúd con fotografías de los ambientalistas asesinados en el país. De la Corte Suprema de Justicia, los manifestantes trasladaron su protesta hasta la Asamblea Legislativa. Allí, una vez más, exigieron a los legisladores pedir cuentas a la Fiscalía y hacer modificaciones urgentes al sistema judicial del país. La Asamblea Legislativa aprobó una moción para que el fiscal Chavarría compareciera ante la Comisión de Ambiente. Sin embargo, el fiscal presentó un recurso de amparo para evitar rendir cuentas. Yo quisiera que haya justicia pronta y cumplida para todo el país y para toda la ciudadanía. El fiscal general presenta un recurso de amparo a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 4 de la mañana se emite la resolución que ordena la suspensión. Ojalá todo el país tuviera esa velocidad en los tribunales de justicia para que se resuelvan las cosas. El fiscal tiene la obligación de dar explicaciones. Vamos a respetar la medida cautelar, porque eso es una medida cautelar de suspender momentáneamente la comparecencia. Cuando la sala resuelva lo correspondiente, pues ahí vamos a actuar en consecuencia. Por ahora tenemos que respetar el fallo de la sala constitucional. Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista Costarricense, FECON, manifestó que el país perdió la oportunidad de enviar un mensaje claro en salvaguarda del patrimonio natural. Es una vergüenza para los tribunales de este país y para toda la imagen del país, para toda la conservación. Parece que lo que se ha decidido conservar es la impunidad, los asesinatos, que queden las muertes no solamente del caso de Jairo, sino de otros ambientalistas, de por lo menos 10 que queden en la impunidad. Y además, el mensaje está claro para estos grupos que cometen este tipo de delitos, que en este país pueden matar y pueden quedar impunes. Yo creo que el juicio de Jairo Mola representaba una oportunidad para revertir una tendencia que es a nivel mundial. Si revisamos las estadísticas, entre el 2002 y el 2013 hubieron 908 asesinatos de activistas medioambientales alrededor del mundo. De estos, 702 están en América Latina y de estos casos, solo un 1%, o sea 10 casos, de todos los 908 se ha podido resolver. El sistema de Naciones Unidas solicitó a Costa Rica esclarecer de manera definitiva el asesinato del ambientalista y recordó que los defensores del ambiente y de derechos humanos están propensos a hostigamientos y asesinatos y que es deber del Estado protegerlos. ¡Jairo! 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 Resuelvan porque este país exige justicia y justicia es lo que vamos a seguir exigiendo. ¡Justicia! 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 CC por Antarctica Films Argentina